Aquí en Barranquilla se celebraron los primeros juegos que se celebraron en Colombia, año 46. Y hoy estamos alistándonos para volver a recibir estos juegos tan importantes. Desde el Gobierno Nacional y yo personalmente le he puesto mucha pasión a estos juegos, que eso es lo importante, que eso es para Barranquilla y para el país. Esto no es solamente para Barranquilla y para el Caribe colombiano, sino para todo el país. Y yo espero que podamos hacer los mejores juegos centroamericanos y del Caribe que se han hecho en su historia. Yo creo que así va a ser. Y ese tiene que ser el propósito. También aquí que vamos a poner 7 mil millones de pesos más para el Tomajarrieta o el nuevo Rentería, que es también como parte del aporte de la gobernación a todo este gran proceso. Yo creo que es importante felicitar a toda la labor que se ha hecho desde el distrito para tener al día todo este proceso de construcción. Nosotros hemos hecho la alianza y definitivamente creemos que vamos a tener los mejores escenarios deportivos de toda la historia del país. No hay nadie, no hay ninguna otra ciudad que tenga este proceso de recuperación. Juntos, este país, podemos hacer lo que hicimos en los bolivarianos, podemos ganar, ganar siempre. De manera que lo felicito, alcalde, gobernador, a todos los barranquilleros, a los arquitectos y a todos los que están construyendo. Muchas gracias. Hay que ponerle el acelerador. Nos quedan cinco meses y tenemos que hacer los mejores juegos centroamericanos y del Caribe en su historia y es la responsabilidad de Barranquilla y también la mía. Gracias, alcalde. Muy bien. Y así su despedida.